Hola, soy Andritan. Hoy le mostraré cómo revitalizar una mascarilla. Necesita una olla arrocera, mascarillas quirúrgicas usadas y un reloj. Abra la arrocera y coloque la mascarilla extendida en la rejilla de vapor de la olla. No agregue agua. Tápelo. Encienda la arrocera. Espere 8 minutos. Destápelo y deje enfriar la olla. ¡Voilá! La mascarilla está revitalizada. Y así se puede ayudar.